¿Qué es la construcción de un LLM? Contenido digital, llamémosle estructuras no convencionales como Word, como PDFs, audios, videos, etc. Todo lo que se llama archivos no estructurados. Y entonces, para poder generar valor en mi empresa con mis datos, necesito meter todo el conocimiento que tengo, todos los datos que yo genero y todos los datos que requiere mi empresa. Por ejemplo, yo soy una empresa que se dedica a cuestiones contables. Es importante tener todas las leyes fiscales y las leyes de la federación o las ayudas que tiene la autoridad. Entonces, ¿cómo meter todos los archivos Word, Excel, PDF, fotografías a mi bóveda? Y eso es lo que precisamente necesitamos. Y como recordamos, es importante para poder hacer un sistema de inteligencia artificial generativa, tener una metodología. Y como lo he platicado, la metodología que nosotros proponemos y la que hemos usado durante muchos años con éxito se llama CRISP-DM. Entonces, en este contexto, en un contexto de una empresa que se dedica al mundo de la contabilidad, pues, ¿cuál sería el objetivo? Es construir una bóveda de conocimiento, un LLM, para el control, automatización y simplificación de los procesos empresariales. ¿Para qué? Para lograr la automatización de procesos contables y administrativos que promuevan la correcta toma de decisiones e impulse la transformación digital, facilitando el cumplimiento de obligaciones y normas vigentes. ¿Cómo vamos a lograr esto? Lo vamos a lograr gobernando todos los archivos no estructurados que generamos y los que necesitamos para nuestra labor, metiéndonos en la bóveda. ¿Pero cómo los vamos a meter? Precisamente, la etapa número dos del modelo dice cómo vamos a primero definir qué estructuras tenemos, qué términos estratégicos, desde el punto de vista de inteligencia artificial generativa, debemos analizar, pues, son las oraciones y los tokens. Y para eso tenemos dos herramientas, espacio y estanza, que al final de la plática haré una demostración. Entonces, con esto, ¿cómo debemos meter los datos? Es decir, los datos de las leyes, los datos que ofrece el SAT, etc. ¿Y cuál es el proceso? Que al final de la plática voy a hacer una demostración de cómo se hace con algún archivo nada más, para que se vea la cadena de procesamiento, tenemos un archivo. Vamos a suponer que nos conectamos y obtenemos, como ahorita lo voy a mostrar, del sitio de la Cámara de Diputados, las leyes vigentes, las leyes derogadas, y todos los más de 2,200 archivos que ofrecen, que ahorita se los voy a mostrar. Entonces, supongamos que tenemos ese conjunto, corpus, que lo bajamos del sitio y es un zip, y cuando lo disipiamos nos ofrece los directorios, como lo voy a ofrecer. Entonces, agarremos uno, uno de cualquiera. Por ejemplo, podemos agarrar la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley de lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar la ley, sacar el texto completo de la ley, los PDFs, después de los textos completos, sacar las oraciones y para cada oración generar sus vectores y tener los vectores guardándolos en una base vectorial. Y todo eso se llaman colecciones. Vamos a ir generando una bóveda, que es una base datos vectorial, que es como antiguamente se hacía con registros y se generaba una tabla y la tabla se metía a un sistema de manejo de tablas, Oracle, Postgres, o SQL Server, etc. Y eso es lo que permitía al corporativo o a la empresa después hacer sistemas de BI sobre todas las tablas. Pues es el mismo procedimiento. La única diferencia es que aquí los registros son oraciones y la colección, que es el conjunto de oraciones, pues es la tabla. Y cada tabla va a tener un objeto, un estudio de algo, como en una base data oracional. Cada tabla mide un concepto, una parte del negocio y tenemos muchas tablas y cuando uno todas las tablas y hago una solicitud de información a través transversal sobre todas las tablas, pues son los sistemas de BI que generamos y son los sistemas que con la toma de decisiones, pues es lo mismo. Acá, la materia prima haciendo la analogía, oración es registro, colección es tabla, base de datos relacional es la base de datos vectorizada, de vectores, que hay muchos productos ya y después que sigue teniendo la base de datos vectorizada hacer queries, igual que en el sistema relacional teniendo las tablas y teniendo el motor de tablas puedo hacer los queries y eso es lo que hace el gran número de aplicaciones que se tienen hoy gracias a la tecnología relacional. Ahora es esto, es lo mismo, gracias a la tecnología vectorial, a la tecnología de lenguajes extensos, de modelos, modelos de lenguaje extenso, los LLM. Bueno, entonces con esto vamos a tener esto y después la siguiente cosa es cómo voy a meter todo eso para poder meter la información de tal manera que me permita en la cuarta etapa, ahora sí, ver qué aplicaciones voy a realizar, con qué modelos, por ejemplo, como estaba platicando en la primera parte, todos los productores de tecnología de inteligencia de artificialidad generativa generan un LLM y eso es lo que hoy, por ejemplo, tenemos el LLM, primera versión, la 3, la 4 de ChatGPT, después tenemos otras versiones de Google como el Palm, PALM, otras de muchos proveedores que ya hay muchísimos LLM, unos más pequeños, unos gratis de código abierto y con todos esos LLM se pueden generar las mismas aplicaciones. La única diferencia que van a tener es la precisión y el grado de certidumbre de la respuesta porque todo va a depender del modelo con el que se entrenó. Una vez que tenemos esto, hacemos comparaciones y la siguiente etapa es comparar cuál de los modelos es más adecuada, como lo estaba diciendo, hay muchos, por ejemplo, LLM, de Meta-I, de Palm, etc., etc., muchísimos, muchísimos. Y con esto ya comparamos cuáles son, mejor desempeño, mayor certidumbre en la respuesta, tiene menos sesgo lo que responde porque fue entrenado. Por ejemplo, con esta tecnología puedo hacer LLM o bóvedas de conocimiento por tema. Por ejemplo, si yo quisiera aplicar esto en un tema de un procedimiento de manejo de químicos o de lo que sea, y tengo muchas manuales, muchas formas, muchos documentos, muchos libros de ese tema, todo se lo meto y después hago un sistema de consultas y respuestas especializado en ese tema. Así es que, ¿dónde viene la oportunidad de negocio para todas las empresas? Encontrar su nicho de mercado, encontrar toda la información alrededor de ese nicho de mercado que está puesta, ofrecida, o la generaron los diferentes grupos en archivos no estructurados, agarrar eso, generar LLM, y después generar un sistema de preguntas y respuestas, un sistema de búsqueda semántica, un sistema de clasificación o de sumarización de resúmenes sobre ese LLM. Así que, y la última etapa, pues ya es hacer el sistema productivo, cómo lo despliego, ya vienen las partes de control de acceso, usuarios, etcétera, quién accede a la información, y si tiene que ser una aplicación reactiva, tecnología web, hay muchas aplicaciones ya, modelos como Streamlink, como Gradio, y otras muchas que ya existían antes del mundo de inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿cómo vamos a componer o no? ¿Cómo vamos a ayudarle a los contadores, a los abogados, a los auditores? Entonces, pero antes de pasar a ese tema, me gustaría mostrarles ejemplos y de lo que les estoy diciendo, de las leyes, cómo se obtienen y cómo se pueden ir viendo. Entonces, eso lo vamos a hacer y voy a mostrar esa en una ventana que se llama, un ambiente de producción se llama Jupiter para mostrarlo.